Hola, mi nombre es Mario Ruiz y mi esposa es Silvia Ruiz. Estamos aquí porque María nos ha hecho un buen trabajo. Nosotros tenemos conociéndola a ella de más de 13 años y estamos súper contentos con el trabajo que hace ella. Nos fascina, es una persona muy seria y muy consciente de su trabajo. Estamos muy contentos con el trabajo que María nos ha hecho y aparte de un trabajo, tenemos ya una amistad con ella, algo que creo que nunca nadie la va a poder reemplazar.